¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, o de qué hora que te encuentres. Bienvenido a un video más de iridología computarizada. En esta ocasión vamos a platicar un poco del borde pupilar interno y su comportamiento del proceso de captura de la iridografía. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más sobre iridología computarizada. Puedes ubicarnos en nuestras formas de contacto. En esta sesión vamos a platicar un poco sobre el comportamiento del borde pupilar, conocida como la OPI, es decir, el Orlo Pupilare Interno, de acuerdo a la Escuela de Iridología Italiana. Estructura en la cual no se confunde con el borde pupilar interno. Y esto es lo que vamos a demostrar con la ayuda de nuestro software preferido. Tenemos en pantalla tres capturas que corresponden a un iris derecho con diferentes modos de iluminación. Aquí contamos con una iridografía que tiene un par 3-9, es decir, dos puntos de iluminación. A continuación tenemos otra captura con el punto de iluminación a las 9. Y un último proceso de captura, una iridografía con el punto a las 3. Comentarios paralelos al proceso de exploración. Esto es un ejercicio de acuerdo a una iridografía que uno de nuestros alumnos ha enviado. Ya le hemos hecho la referencia y por eso lo estamos recomendando aquí en esta breve charla de sugerencias sobre la iridografía computarizada. Observen en la parte superior, en la parte frontal, como el párpado invade el campo visual de la captura de la iridografía. Es recomendable que cuando se hagan las capturas, el párpado despeje todas estas zonas. Pero vamos a centrarnos precisamente en el borde pupilar. Y vamos a utilizar una herramienta de nuestro software que es precisamente la escala de medición que podemos utilizar cuando hay dos lámparas, dos lámparas activadas. La pupila va a tener un comportamiento diametral muy interesante. Es decir, al medir aquí nuestro diámetro pupilar, en la parte inferior estás observando un campo de medición de 111 píxeles. Una longitud, aclaro, una longitud de 111 píxeles. Cuando la iluminación decrece, el orden de la pupila va a tener un aumento. Y ahora vamos a observar acá, en donde observamos 124 píxeles. Conclusión en este video inicialmente. La iluminación sí va a afectar la estructura de aquello que nosotros realizamos al proceso de captura. Y por eso es recomendable dos puntos de iluminación. Puntos laterales. Con la finalidad de enfatizar a nuestro sistema nervioso parasimpático representado en el borde de la pupila. De tal manera que los signos se hagan más visibles al haber un crecimiento pupilar derivado de una iluminación diferenciada. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!